Música Ven a bailar, ven a cruzar, este es el ritmo guajaca que vas Todas las razas tienen zapatear, las manos arriba de aquí para allá Ven a bailar, ven a cruzar, este es el ritmo guajaca que vas Todas las razas tienen zapatear, las manos arriba de aquí para allá Directo del sur aquí estamos llegando, a todo el sureste estamos presentando Venimos suenando, venimos rapeando, a toda la raza la vengo alterando De todas las disto ya somos los sueños, estamos muchos es que es guajaqueños No somos del Tule, pero soy Tuleño, bailar a gozar con mi estilo Yo soy todo el mundo a sanduña, el sabrosito sin parar Con el ritmo que traemos, somos un guajacatribal Y todo el mundo a sanduña, el sabrosito sin parar Con el ritmo que traemos, somos un guajacatribal Con el ritmo que traemos, somos un guajacatribal Ven a bailar, ven a cruzar, ese es el ritmo, Oaxaca, privar Todas las razas vienen a zapatear, las manos arriba de aquí para allá Ven a bailar, ven a cruzar, ese es el ritmo, Oaxaca, privar Todas las razas vienen a zapatear, las manos arriba de aquí para allá Por toda la costa venimos volando, de pueblos perfectos venimos rifando Gigantes y máster me están proyectando y todos los DJs me están remixando Y como la ley si encertamos de rey, tengo mi corona, soy yo soy un rey Si no me lo crees o no hay que leer, si buscan los libros, tiene rap test Todo el mundo a esa tuya, de chabrucito sin parar Con el ritmo que traemos, somos guajas que activar Todo el mundo a esa tuya, de chabrucito sin parar Con el ritmo que traemos, somos guajas que activar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!